Aunque Lassi fue muy famoso, en la provincia de Cartago hay uno que le hace competencia. Se trata de Teo, quien desde hace tres años es toda una sensación. Lo he entrenado hasta donde pueda, para que sea amigable, se lleve con todo mundo. Arriba, ahí sentado, sentado, siéntese, ahí tranquilo. Y hace muchas cosas, de lo que yo le digo, él es muy activo. Teo, al otra, venga, venga, baje, vaya allá, arriba, siéntese ahí, sentado. Al parque que vaya, todo el mundo lo persigue. No venga, venga, corra, arriba, a la banca, arriba, siéntese ahí, sentado, siéntese, siéntese. Ay, lindo, me da mucho sentimiento, porque yo desde que lo vi en la mañana, toda mi infancia crecimos con estos perros. Y siempre he dicho que quiero uno así, no lo hemos podido tener, pero son perros que me traen recuerdos muy, muy bonitos. Siéntese ahí, sentado. Le fui enseñando a trepas en todo, de lo que le he enseñado en otros lados, y aquí la gente lo apreció mucho, lo ha querido bastante, ha hecho demasiadas amistades aquí, Teo. Hola, Teo, hola, Teo, Teo, Teo aquí, hola. Divino, precioso, bueno, divino es solo Dios, pero él es precioso, bello, porque es muy obediente. Incluso hasta enseña a posar. Es experto posando exactamente, sí, es un perro que él, como le dice la gente, es un perro muy imponente a la hora de la foto, porque le gusta posar. Venga, Teo, ahí, 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 pare, 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 así, ahí, ahí. Ya, y él se sube en todo lado, y donde yo le diga, él se sube. Siéntese ahí, sentado. Siéntese, ahí. Sí me gusta, Teo. Buen perro. He ido a Paraíso, a las ruinas de Hojarrás, bueno, el parque de Tejar, que yo soy del Huarco, San Isidro, y me lo han pedido en otras partes, pero ahí no he podido irse. Es tan famoso que hasta las celebridades lo buscan. Pero es bien famoso usted, perro, ¿verdad? Decía que tú con la Sonora Santanera, todo el mundo lo vio, es que le ha hecho una belleza. Hasta eso le da a usted. Así porque, él se deja. Adiós, Teo, mi amigo, él te viste, oís? Eres precioso, te quiero mucho. Un besito. ¡Joda! Aunque en ocasiones se vuelve un poco rebelde y hace que más de uno vaya al suelo, por lo bonito que es. Siéntese, siéntese. Siéntese. Sentado. Sí, 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 sí. Es el mejor amigo del hombre, el más fiel, que yo creo que ninguna persona es como más que un perro, por lo fiel que es. Sin duda, Teo es el nuevo perro famoso de toda la ciudad de las brumas. Vaya, la ventana. Vaya, arriba, la ventana. Vaya, arriba. Sientes ahí en la ventana. Vaya, arriba, la ventana. Vaya, arriba, la ventana. Vaya. Gracias por ver el video.